Alerta Con la putita de la O Yo le mamo bien la chocha Y pasándole la brocha Me vengo como un mamao Come el culo, esa es mi cuerda Yo no lo puedo negar Aunque tenga que inhalar El aire apestoso a mierda Quien con eso no concuerda No sabe lo que es gozar En la vida hay que mamar Para ser buen jodedor Pero no hay nada mejor Que un par de nalgas rajar Con mi primera mujer Yo pasé mil bellaqueras Siempre la espera y la espera De poder de un día romper Ese culo que fue ayer Mi locura y mi obsesión Yo hubiera dado un millón Por meterle bien el dedo Aunque me tirara un peo Y me cagara un cojón Yo conocí un maricón Confieso que no especulo Que entre los pliegues del culo Tenía la sensación Pingas de gran dimensión Se tragaba sin desayos Ese pato tenía gallos Y almorranas en el culo Porque se lo metió un culo Un gorila y un caballo Y almorranas en el culo Y almorranas en el culo